La poderosa estructura mental para el éxito. ¿Cómo alcanzar resultados consistentemente buenos? ¿Qué tal, traders? Soy Sabastien Zuluaga, senior trader de NBC, Trading Academy. Y en este video quería hablar acerca un poco del mindset, de la estructura mental. De hecho, hay un libro muy interesante sobre esto, que se llama Mindset, la nueva psicología del éxito, de Carol, no recuerdo el apellido. Donde habla acerca de cómo ir construyendo una estructura mental para el éxito. Ustedes pueden ver muchos contenidos como este, pero también contenidos técnicos y contenidos de psicología de trading en nuestro canal. Te sugiero que te suscribas para que te llegue la notificación cada que subamos un nuevo video. Y me puedes seguir en mi Instagram personal, salgo como Sabastrader. Donde continuamente estoy también compartiendo contenido, información, historias y demás. Y estamos interactuando bastante. Hay algo muy importante y es que sea lo que sea que emprendas. Y especialmente en el trading, esto te va a arrojar en tu cara a lo mejor y lo peor que tú puedes tener. Y la forma como tú ves lo mejor y lo peor depende de esa estructura mental que tú tengas. De que si te sientes fracasado, si te sientes motivado por el desafío de seguir mejorando. Una de las razones por las cuales, o la principal razón, la principal razón por la cual yo creo que las personas tienen éxito en trading, algunas personas no tienen éxito es por esa estructura mental. Porque hay dos tipos de estructuras mentales en las personas. Y todos tenemos dos tipos de estructura mental. Especialmente nosotros como latinos, traemos más una estructura mental que la otra. Y es por muchas cosas que han pasado desde atrás y que nosotros hemos heredado. Tampoco es que sea algo malo a priori de nosotros, pero sí es algo que podemos mejorar y que podemos cambiar. Y lo digo porque yo personalmente viví ese proceso. Y es una estructura mental de desarrollo, mindset de desarrollo, y una estructura mental de corto plazo o apegado al resultado, o fija más bien. De desarrollo y fija. De hecho eso es como lo plantea el autor y me parece genial esa forma de explicarlo. Porque la diferencia entre la una y la otra es que la estructura de desarrollo, que de hecho lo hablábamos en un video anterior, porque eso es lo más importante del trading que me sigue con el tema que quiero hablar, es que cuando tienes una estructura fija, una estructura mental de desarrollo, perdón, estás pensando en el proceso para ir logrando las cosas, en el proceso de ir mejorando. Cuando tenemos una estructura mental fija, estamos pensando en la gratificación después de un esfuerzo, en la acción y la reacción que vamos a tener. Y es, de hecho, mi lenguaje corporal es algo muy corto plazo y cuando hablaba de desarrollo lo hablaba hacia el horizonte, hacia el proceso. Y eso son dos cosas muy diferentes. Obviamente países desarrollados, Estados Unidos, los americanos tienen una estructura mental muy de largo plazo, muy de procesos, y bueno, y eso también es el reflejo de la realidad que tiene nosotros en Sudamérica, lamentablemente estamos en ese proceso de empezar a cambiar esa estructura mental de corto plazo y fija que tenemos. Y créanme que eso se ve reflejado en el trading, en ese... Es obvio los resultados que tiene esta persona, los que tiene esta. ¿Por qué? Porque ante desafíos que siempre vamos a tener, y siempre los vamos a tener, no hay minutos en el que no los tengamos, ante desafíos, quien tiene esta estructura mental de desarrollo se va a sentir motivado por lo que está pasando y por a dónde va a llegar y por a dónde tiene que llegar y lo va a hacer. Mientras que cuando pensamos de esta forma no vamos a sentir frustrados, porque no tenemos una recompensa inmediata, vamos a sentir que no servimos para esto, vamos a empezar a tener ciertas creencias limitantes, de hecho acá en el video les voy a dejar un link con las tres creencias limitantes entre ellos, y eso es el reflejo de una estructura mental. De hecho, hay un ejemplo que también el autor lo plantea en el libro, y creo que no hay mejor forma de explicarlo. Siempre es más sencillo cuando aprendemos de niños que cuando aprendemos de grandes, y no porque nuestro cerebro procese la información de una forma diferente, sino porque nosotros percibimos las oportunidades de la humanidad de una forma diferente. Cuando hay un niño que recién está empezando, él no siente que algo sea imposible, porque está animado por hacerlo. Me explico, cuando está gateando, cuando quiere caminar, cuando quiere empezar a caminar y no puede, y no puede, y no puede, él no se falla, él no se frustra, no, él siempre lo va a hacer, porque también sus papás continuamente están motivando, vamos a hacerlo, lo puedes hacer, lo harás, 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 hasta que lo hace. Lamentablemente en la medida en la que crecemos, nosotros perdemos esa forma de pensar, y la perdemos porque ya nos convertimos en personas muy racionales. y es algo contraintuitivo, pero el ser muy racional al momento de emprender, el ser muy racional al momento de operar, es ir como 20 pasos atrás para adelantar uno o dos, porque cuando se es muy racional, no se sigue un proceso, y se pierde la magia de lo que es seguir la secuencia, un paso a paso, se pierde la magia de lo que es ir pasando de este nivel a este, a este, a este. ¿Por qué? Porque estamos pensando, si estamos acá, ok, ¿qué va a pasar cuando estamos acá? ¿Qué va a pasar acá? Y si no llego, y tal cosa, y lo otro, y lo otro, y dejamos de hacer, o nos empezamos a comparar. Hay varias formas de cambiar de una estructura mental a la otra, y la primera, obviamente, es, primero no te compares, no te puedes comparar. Cada persona, o siempre hemos vivido un proceso y el proceso individual, el desarrollo o el resultado va a ser muy igual. Mi resultado no va a entender del resultado de otra persona, el resultado de otra persona no va a entender del resultado. O sea, creo que no hay que compararse. En las redes sociales, Instagram y todo lo demás, es una competencia que es buena, pero es una competencia que también genera frustrado, sino que no se debe comparar. Lo número dos es, en lugar de sentirse frustrado ante un tropiezo, hay que sentirse motivado por ir allá. Y número tres, esto lo hablamos en un siguiente video, desapega la relación entre decisiones y tiempo. Ok, desapega la relación entre decisiones y tiempo. No tomes una decisión basada en el tiempo en el cual vas a tener el resultado de esa decisión. No se puede, porque estamos pensando muy corto plazo. Es la forma de nosotros ir brincando. Bueno, hay muchas más formas, pero lo que más podemos accionar en el corto plazo es empezando a cambiar simplemente esas tres cosas, digamos, a cambiar ese marco limitado a un marco, vaya, mucho más amplio. Y creo que eso va a aportar entre el video. A mí me encanta siempre que viajo conocer a los traders. De hecho, ustedes mismos los pueden ver. Si de hecho, acá hay alguno de esos traders, no sé, no sé, no va a quedar en un comentario. Y me gusta conocerlos, me gusta hablar en persona, me gusta conocer sus experiencias, porque lo que yo quiero entender es qué hay detrás de esas personas que tienen éxito. ¿Qué hay detrás? Y hay características en común, muchísimas características en el mercado. Y cada vez me sorprendo más. Y este video precisamente es motivado, motivado por ello. Creo que trata de hacer más, de pensar menos, de confiar más en el proceso, de quitar la presión sobre ti. Y empieza a trabajar en eso. Empieza a trabajar en eso. Y a mí llegas a un punto en el cual los aspectos técnicos, los aspectos de aprender cómo hacer trading, los aspectos de entender la acción del precio, entender lo que quieras, pásame a un segundo plano y es esto lo que se hace más importante. Si consideras que esta información es de valor, suscríbete para que te llegue la notificación. Inmediatamente subamos las clases. Síguenos en Instagram, síguenos en Facebook, sígueme en Instagram personal, salgo como serás trader. Y vamos a seguir generando este contenido. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!